No te soporto Está bueno Más o menos, como que este sí ya estaba pasado Se me va a dar chorro Ya toqué el tema de los naranjas, no me dejan repetirlo, por favor Tal vez lo repito al ratito, pero Dejen de tirarlo, por favor Esquipulas, ¿dónde es eso? Ah, es una iglesia, pero es un lugar puesto, tiene una iglesia Entonces hay una feria que se llama Y es como muy conocida Pero no sé exactamente dónde está Estícula, la verdad Perdóname los opiniones, pero Pero vamos a ir Cataratas de Orlanta y Pino Dulce En Jalapa ¿Cómo se llama Jalapa? Jalapa Aquí la Jalapa Ah, aquí la Jalapa, yo quiero ir No, aquí la Huevi Ah, a mí ya conocí el ¿Cómo se llamaba el lugar de ese de... Que parecía el de Señor de los Anillos? Ah, Jovitenango Jovitenango, ese me gustó mucho ¿Qué como apio? Es que estoy muerta de hambre, de verdad Tengo muchísimo hambre Ya voy, ya voy No, no, no es indirecta Es que me están preguntando Y... Y sí Así Después del programa siempre tengo un hambre Voy a hacer puras competencias Hoy estuvo bien pesado Hoy la verdad estuvo matado Matado Me dolieron mucho los brazos y las piernas Si no, pregúntame nada Ah, ¿vieron cómo terminó el edgar y el... Y el ed... El H Nosotros solo hicimos una vuelta menos que ellos Entonces fue lo mismo Pero yo decía que había muerta hoy ¿Para qué la hace caso a Norma? Ella, ¿para qué dice? Yo quería... Yo iba a soltarle un golpe Y yo decía, no, por favor Pero bueno, se logró ¿Por qué la hace caso a Norma? Unos cates con todo Uy ¿Por qué mencionaron eso? Ok, cates Para donde yo vivo Son hot dogs Pero lo que los hace únicos y diferentes Es el pan El pan que utilizan allá Es buenísimo Porque es como un poquito dulce Pero esos cates no están en todo México Solo en donde vivo Pero son lo máximo Son lo máximo En serio Ahorita me antojaste La verdad A ver, déjame ver quién me escribió ¿Quién fue el que me dijo los cates? Ya perdí el comentario Pero te pasaste de lanza Porque la neta Se me antojaron Y yo ya tengo mucha hambre Para la gente de Watt El equivalente es un chévere Eso es Un chévere Los chéveres son muy parecidos A los cates Se me había olvidado decirte Esos sí existen en Watt No, el pan no es el mismo Sí No Tienes que ir Es que no son tan famosos Pero sí, los chéveres son muy parecidos ¿No no son? Son así puestillos también O sea, ¿sabes cuál uno lo probamos? El día que estamos afuera Es como los chucos O es diferente No, porque es pan dulce Ajá, es pan de hot dog No me ha llevado Es que no sé dónde hay A ver, pongan un buen chévere Aquí A ver, un chévere Para que me lleve Pablo En estos días Pero son más chiquitos O sea, no son tan grandes Yo sentí que el cante era muy grande Pues yo me como tres Ese día comí uno Porque dije Ay, Pablo me va a ver muy mal Si me como tres Pero normalmente me como tres Tical Ah, Petén no conozco Petén sí Es como Pero ¿saben cuál es el problema? Como a Petén sí se tienen que ir varios días Mínimo unos cuatro o cinco Entonces como nunca tenemos vacaciones Perdón si ofendí Ay, perdón si No era mi intención Pero es más difícil Por eso no he ido Pero yo sí quiero ir A Petén Ah, ya, ya me volví a escribir Julio Amigo de Coyo Ah, ya, amigo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya, ya, ya Me antojaste los gases Qué mala onda En serio Porque ahorita tengo un hambre Un hambre Ahorita sí me como Un súper burro y tres jates Sin problema Pero bueno No puedo No puedo No puedo ¿Vendrían a Costa Rica? Ya fui a Costa Rica Fui el En diciembre Bien lindo Costa Rica La verdad me gustó mucho Sí volvería Sí volvería Definitivamente Más con la familia De mi amigo Kevin Quiero tener hijos Uy, qué pregunta Qué pregunta No Sí quiero Quiero tres No Quiero dos hombres Y una niña No No qué Pero ahorita no quiero hijos Como dentro de cinco O seis años Y ahorita digo eso Chance Y después digo Nomás uno Es que ¿Para qué traer Más niños al mundo? No quieres hijos Es que Pero te había hecho Una pregunta hace poquito Y me dijiste que sí Es que a veces sí Pero Me habías dicho que sí Ve como es Ahora siento yo que el mundo Está muy Muy feo Para traer Hijos Pobrecitos Para que sufran En eso sí Tengo un poquito de razón Pero yo sí quiero hijos La verdad O sea Tenemos una guerra Hay COVID ¿Para qué quiero Yo traer a un niño ahorita? Ahorita No lo malinterpreten Puede ser que sí Después No lo sé Sí, sí Yo sí quiero Yo sí quiero La verdad Voy a ver Sus preguntas Sus preguntas Yo vendo piñas locas ¿Ya las probaste Nela? No No las he probado Pero allá Hay También como que Nos hacemos nuestros inventos Y para mí Una piña loca es Es con cacahuate Que serían manías Un montón de picantes O sea, chile Por todos lados Tajín, chamuy Valentina Pepina Chilo, jícama Rielito Y... Cheve ¿Eh? Una cheve Una cheve No No, es sano Este, esto Esta cosa Y saben que se me hizo bien raro Porque a mí me gusta mucho De aquí El chocobanana Y hay Hay alguien en el canal Que vende Chocobananas Y aparte vende Son chocobananos Chocopiña Chocopiña Son bien ricos De verdad que Y aparte son saludables O sea, sí trae chocolate Pero es muy poquito Y es fruta Entonces Yo amo Chocobananos Ah, chocobananos Pues chocobananos Para mí Siempre es un Un dilema Porque para mí Banano es plátano Para ustedes Plátano es otra cosa Que se fríe Y siempre me confundo Pero bueno X Ya, chocobananos Yo no lo vuelvo a cambiar Ya me están regañando Ya vi Eh A ver aquí Si Pablo no quiere hijos Ahí no es Uy Pablo, ¿quieres hijos? Sí, pero Ven cómo cambia de opinión Hace cinco minutos Decía que no Y ahorita que le dije eso Ahora sí quiere Uy Ah O sea, pero Un perro puede ser un hijo ¿Eh? Yo quiero perrijos ¿Quieres perrijos? Yo también Yo tuve una perrija Que la amé con todo mi corazón Se llamaba Vilma Miren, tengo aquí la foto Pero está volteada Mi gorda, hermosa ¿Ustedes saben que María Aguila Tiene un perro que se llama Renata? Cállate, Pablo ¿Ah? Cállate ¿Le voy a dar mucha perrita? Sí, tengo Tengo tres perritas ahorita Lola Pues se llama Lola Patricia Renata Se llama mi otra perrita Renata Si estás viendo esto, perdón Y Sabrina Esos son mis tres nenos Mis tres bebés No les enseño foto Porque me va a flojar a buscar Pero Ah, no Aquí tengo de la Loli Miren, esta es la Lola Esta es la Lola Esa es Lola Lola Patricia Renata es una pug Y Sabrina es una cocker Pero esas están en México Y aquí Aquí no tengo perritos Bueno La perrita de Pablo También podría decir que es medio mía Porque la quiero mucho La calúa Que hacemos bonita parejo Gracias Gracias ¿Cuándo te hizo los chupetones? Me salieron dos granos No son chupetones Son granos Ya quisiera Cállate En serio Que no sé cómo quitarlos Me duelen Y están enormes O sea, eso Eso está gigante Es un volcán No sé cómo quitarlos Porque me duelen mucho No me los quiero apretar Pero no No son chupetones La verdad Son grandes El perro de Pablo La negra Sí, la calúa La calúa Es la bebecita Ya vieron Esto era huevo duro Que sí Sí, pero arriba Yo voy a servir huevo Arriba hay huevo Oye, pero checa La fecha de caosidad Es que eso es lo que quiero ver A ver Ah, no Acá arriba Acá Ahí, pero ve cuándo se venden Porque si no Ya valimos Pero creo que se vencían en junio Todavía estamos a mayo Todavía no son las 12 No, mañana es 31 Ah, sí, 31 En mayo No sabía 6 del 6 del 22 Oye, ya sigo eterno este mes Ya fue mucho mayo Ya Ya estamos casi a mitad de año Gente Sí, ya Ya estamos casi a mitad de año Ay, qué estrés A ver Estoy leyendo sus comentarios Pero espérame, espérame A ver Dijimos que de combate Ahorita no vamos a hablar Saquen sus preguntas Ya les dije Regla de casa Regla de casa Pablo dice que A partir de las 10 10 y media Porque siempre llamamos 10 y media Ya no hay Combate Por un ratito Pues mañana otra vez Mañana tengo entreno a las 9 Has venido a Monterrey Sí Los dos ya fuimos No juntos Pero ya fuimos Hay algo bien chistoso Hay algo bien chistoso Yo les cuento Ya Pablo, tú Cocina Hubo un concierto O sea, de música electrónica En Monterrey Hace como ¿Cuántos años? Como ¿Seis? No, no tanto ¿Cinco? Como cuatro No, ya tiene más Bueno, si no se ganó Y Fuimos al mismo concierto Pero no nos conocíamos Pues De ahí Estuvimos en el mismo lugar Pero en diferentes Estuvo chistoso Porque él tiene fotos ahí Yo tengo fotos ahí Luego me preguntó Y si, ya habíamos estado juntos Pero sin conocer Yo creo que ella fue la que me obtuvo hacer eso ¿Eh? Yo creo que tú era la que me caía La que me caía la madre ¿Quieren ver mi nave? Mi nave En eso Me voy Todos los días al trabajo Es lo máximo La verdad Porque aparte Llego en tres minutos ¿Qué dice aquí? Dicen que me expliques ¿Qué es el chajalele? ¿Qué es eso? Chajalele Es que ni yo sé Que es un chajalele Ya ven que no es chapín Que es un chajalele O sea, si he escuchado la La frase Chajalele Chajalele Pero nada más el sábado Porque el viernes Trabajamos Como buenas personas Trabajadoras No podemos faltar Y está bien A mí me gusta mucho trabajar Tu maquillaje está genial Ah, y me encanta Como me maquillan Moni y Lady Y síganlas en En Insta LadyTai Creo que es Y MónicaCBT Ellas nos maquillan Todos los días Para el programa Eh Nela ¿Te vas a regresar a México Si sales de combate? ¡Uy! ¿Por qué presionan? ¿Pues? No sé No, no creo Me voy a esperar un tiempo aquí Pregunta difícil Pregunta difícil Ah, dice Aquí está Frank Que él fue el que preguntó ¿Qué jodos? Lo del chacal El chacal Ah, ya no entendí Es que una pregunta No sé qué es un chacal ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ah, ya me dijeron ¿Qué es? Chag Chagalele es un tipo yo-yo No me suena, no creo No, ni a mí tampoco Yo siento que sí Me están albureando bien cabrón ¿Qué cocina, Pablo? Está bien No sé, esperemos Si esté bueno Porque tengo mucha hambre No es indirecta Pero tengo mucha hambre ¿Por eso? Es cierto, es broma No me ignores Vaya, muchas gracias ¿De qué? Eh, ¿viven juntos? No No Sí, ya vivimos juntos Hace como dos, tres semanas No, menos, ¿verdad? Dos semanas ¿Tres? Mira, recomendación para toda la pareja ¿Cuál? ¿Qué puntos antes de casarse? Sí, la verdad, sí Muy buena recomendación Que así descubren cómo son, ¿verdad? Sí Comida favorita, hamburguesa Cien por ciento Tacos Así, así es mi top Hamburguesas Tacos Sushi Así que si me quieren mandar comida O nos quieren mandar comida Tacos Que sean hamburguesas Tacos O sushi Se los vamos a agradecer Necesitamente toda la vida Unos taquitos de tripa Guácala No, de tripa De pastor A ver Es un juego Ah, ok, ok Perdón Sí, no sé qué es Lo voy a tener que investigar Porque siento que sí me están alburiendo Pero bueno Chuchitos ¿Has comido chuchitos? No ¿Qué es eso? Como un tamal Pero ¿Cómo de pura masa? La masa No, no sé si tiene que ver adentro Pero la masa es muy diferente Hay uno que es No, sí lo probé El colocho me dio una vez Ah, pues sí Sí, sí los probé Son ricos Sí, el colocho me dio a probar Lo que probó y le gustó Fueron los rellenitos Ah, los rellenitos también son ricos Los rellenitos son lo máximo Soy de Argentina Yo viví en Argentina Lo máximo argentino ¿A dónde te mandamos la comida? A Casa Combate Ah, no, o sea A Casa Combate Ya me quedé con esa idea O sea, Combate Radio Cadena Sonora ¿Cómo era la...? ¿Cómo decía? Radio Cadena Sonora Vista Hermosa 1 Zona 15 Es que ya todos No la tenemos bien grabada Porque ahí es el canal Y ahí es Casa Combate ¿Qué dice aquí? Nela, ¿para ti qué significa? Chipilín Solo di para ti qué es ¿Qué es Chipilín? Bueno, ok Voy a decir Antes de que me digan Chipilín para mí sería algo así como Como pillo Como pillo ¿Qué es Chipilín? Comida Ah Nada que ver Ah Ok, ok Ok, ok Ay, tengo muchas preguntas A ver, voy a ver Eh... ¿Has escuchado la marimba? Los verdes Los verdes Los rojos casi no me gustan Y les ponen Ya sea pollo o carne O huevo Con queso crema Cebollita Y si la entró Y si la entró a veces Eso es lo máximo Ya no es por nada Pero ¿qué quedó esto? ¿Te quedó bueno? Esperemos, esperemos ¿Eh? A ver, espérame Voy a seguir leyendo sus preguntas ¿Por qué me perdí? Ponle cutriplex Es bueno para los granos ¿Sabes qué le puedes poner? Si me dices Dioclín Te voy a pegar Dioclín Los únicos jabones Más que diga ¿Por qué? También No ibas a decir Dioclín Son los únicos jabones Más que diga Ay, no Ya me salen las pestañas Ya me los doy memoria Más que hacía Menos barritos Ok Si es buena idea Lo voy a probar Yo les voy a contar Si sí sirve Más que amor Menos puntos veros Marimón Menos exisodera Si quieres tener una feliz Y pesada Ya sabes Y me salen aquí Porque es otra cosa Ay, no Y hablando de otra cosa Y ahí ya tiras de Renata Ay, no Ya probaste las enchilas A huevos Pues si soy de México No, 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 no Ah, no No las he probado No, no La enchilada mexicana Es muy diferente Es cierto Cuéntame, cuéntame Cuéntame Mira cómo es la enchilada Cuando te estás a cagar Nada que ver No, es que no está ni cerca Ok Entonces, perdón Perdón por ofender Entonces no la he probado A ver Solo las vas a ver Y te vas a decir ¿Qué pedo? Son tostadas Son tostadas ¿Y qué es eso? Es betabel No, es ¿Berenjela? No, no, no Remolacha Remolacha, perdón Es betabel Cebolla Carnita como Como Deshilachada Eso es huevo Salpicón Un huevo duro Lechuga Quesito Te voy a hacer Están perras Como que no se le antoja Pero lo voy a probar Con la anécdota Y un poquito de salsa Lo voy a probar Lo voy a probar Ella no ha probado Las enchiladas Si ustedes Miren las enchiladas Es que las enchiladas Son lo mismo que los chilaquiles Pero en lugar de que La tortilla esté en cuadritos Está completa Es lo mismo Sí, aquí está La enchilada mexicana Ay, esas son Las enchiladas mexicanas Estas son las enchiladas mexicanas Son como Como flautías Pues A ver, enseña La guatemalteca Y la guatemalteca Por si hay mexicanos Enchiladas Enchiladas Guatemaltecas Son La gente guate sabe Que es una enchilada Guatemaltecas Sí, pero yo tengo gente De México también Delicioso esto Lo vamos a probar Mi abuelita Las hace muy perros La verdad Las enchiladas Los vamos a probar Y yo les voy a contar Qué tal están Pero como que no me llama Mucho la atención Que tenga Betabel No, está rico Eso sí orinazo Rojo como por dos días Pero ¿Qué tal de comida? Pablo es real En la relación ¿Eres real? Yo qué voy a saber Según yo sí El fiambre La verdad No soy muy fan De los embutidos Otra cosa Casi no soy O sea, no Casi no me gustan Pero ya lo probé Y honestamente No me gustó Yo cumplo el 2 de noviembre Entonces Ah, sí, cierto Te toca siempre En tu cumpleaños A Matitlán Yo fui a Matitlán No sé Chéveres Los tesoritos Recomendados ¿Qué es lo tesorito? Recomendado Recomendado Sí, ya Ya fui Es bien lindo Nos cuidamos En unas cabañas Ahí Suchos ¿Qué es un chucho? Un chucho No, sucho No creo que Ah, yo creo que Entonces se equivocaron Sí, los chuchos Sí los he probado Sí me gustaron La verdad No te gustaron No, que sí me gustaron Chajaleles Chajaleles ¿Qué es chajaleles? No sé Creo que Sí se equivocaron Chajaleles No sé ¿Te gustan los mariscos? Uy Me encantan los mariscos Lo único que no les como Es pulpo Pero yo vengo de La Paz O sea, en La Paz Es 100% mariscos El aguachile El... ¿Cómo se llama el otro? Yo vengo de Puerto Barrios También Ah, Puerto Barrios Sí, a ver si conozco Eh... Ah, sí El sashimi Ay, buenísimo La verdad Que es bien rico Pero Ya de tanto hablar de comida Tengo mucho Ya está Ah, vamos a ver ¿Qué tal le quedó la cena a Pablo? ¿Creen que esté buena? A ver, pónganme aquí ¿Creen que esté buena? ¿Para cuándo vas a chela? Voy a conocer muy pronto Mmm... ¿A pana? Ya, ya fui a pana Pana eterno Espero y estén juntos siempre No A ver, vamos a ver ¿Qué hizo Pablo de comer? Puta, se ve bien bueno O sea, bueno Se ve raro Yo tengo muchísimo hambre No, pues está bueno Uy, qué rico Es pasta china No, no es gran No es gran ciencia, ¿verdad? Pero... Ay, yo tirándote flores, pues No, pues, pero, o sea Es pasta china Sí se ve bueno La verdad, sí se ve bueno El mazapán es diferente al de aquí No lo sé ¿Qué palabra, amiga? ¿Qué palabra Angie? ¿Cuál estoy diciendo mal? Tú que me conoces Dime, por favor El mollete El mollete sí lo he probado Escucha bien chistoso El mollete sí lo he probado Es que a veces siento que me alburean A veces siento que me hacen Muy linda, vamos a probarla Estará bueno Vean cómo estoy O sea, ya Ahorita ya no doy más Pablo, vas a ver tu serie ¿Quieres que ya corte el en vivo Para que veamos la serie? Sí, no quiero usar el grosero, pero Bueno, nada más déjame ver si está bueno Les enseño Le pusiste huevito, ¿verdad? Vamos a ver si está bueno Está caliente A ver Provecho, gracias De qué parte de México eres de La Paz Baja California Sur Quique, llegaste tarde, ya me voy Fuertes declaraciones a los medios, Quique Pero que Quique es No sé si es porque tengo un chingo de hambre O si le quedó bueno Es lo malo cuando tengo mucha hambre Todo me sabe bueno El Quique es el canal Ah, sí, se puede hacer el otro Quique El Quique Nuestros siempre le ponemos picante a todo Porque Pablo es mexicano Pero ustedes no lo sabían No, se quedó muy bueno Yo soy más chapín y las tortillas Yo soy más chapín que Ricardo Arona No soy menos Yo comí el otro Ellos hicieron lo del pez Ya le hicieron su memoria a la Rafita Ah, bueno, el memoria a la Rafita Bueno, ya los voy a dejar porque en serio ya vamos a ver nuestra serie Vamos a comer tranquilos Pero No le han hecho el memoria a la Rafita Nadie le hizo memoria a la Rafita Qué mala onda son Qué culeros Qué mala onda Pueden ir al video de Pablo Donde me pide que se hace un novio Y ahí sale Rafita Está en YouTube En YouTube Pablo más 79 Entonces va a ir a buscarlo y a darle un memoria a la Rafita Lo vamos a compartir Y si está Cecilia.guate en el en vivo Tu madre ¿Por qué te está diciendo? Porque me dijo que no era buen con tu Ay, aquí siempre va a haber hate Bueno, entonces Les voy a hacer más en vivo Lo prometo Porque casi nunca hago y casi nunca he subido O sea, ya no he subido mucho Pero ya voy a empezar a subir más cosas Y Vuelvo a repetir Lo de hace rato A mí me hubiera encantado Jugar la final con Naranja Me hubiera encantado Porque es mi equipo Pero No fue mi decisión No fue Ya saben cómo estuvo Y que me pasaron al azul El azul me gusta mucho Porque la verdad El equipo Me ha sido súper bien Me gusta competir en el azul Pero ya por favor Dejen de tirarme Por celebrar con ellos Porque sí cuesta ganar En uno o en el otro Cuesta ganar Entonces me gusta celebrar Porque Uno se parte en las competencias Pues Pero ya No me molesten más con eso Ya me voy Los amo Un besote Un besote